México prohíbe el maíz transgénico y el glifosato para el 2024. Sin duda, es un gran paso para la preservación de la biodiversidad. Te explicaré por qué. El glifosato es un herbicida capaz de matar hierbas y prácticamente todo lo que quiera que usted en la tierra. La única razón por la que el mismo cultivo no muere con este potente herbicida es por los transgénicos, que en este caso se han diseñado para resistir el glifosato. Los organismos que han sido genéticamente modificados pueden resistirlo. Es como si al campo le pusieran una enfermedad letal y solo el cultivo transgénico tuviera la vacuna para sobrevivir. Es efectivo para sus fines, pero el glifosato no solo afecta al cultivo al que se busca aplicar, pues al ser esparcido mediante helicópteros o aviones con aspersores, entre un 41 y 82% pueden viajar por el viento cayendo en otras plantas, cultivos y cuerpos de agua. Según estudios actuales, esto provoca riesgos para la supervivencia y daños a la salud de peces, anfibios, lombrices y aves. ¿Y qué hay sobre la salud humana? Actualmente el tema es polémico y la evidencia es mixta. Muchos estudios han detectado diferentes síntomas relacionados con el glifosato, como irritaciones de la piel y ojos, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, vómitos y muchos más. Y otros estudios reportan que no han encontrado ninguna relación. Afortunadamente, a pesar de que los científicos no se han puesto de acuerdo, la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud clasificaron esta sustancia como probable cancerígeno en el grupo 2, lo que significa que hay evidencia limitada de que cause cáncer en humanos, pero hay suficiente evidencia de que cause cáncer en animales de experimentación. Estos pequeños pasos son un enorme avance hacia la preservación de la biodiversidad y la reducción de los daños a la salud por las malas prácticas agrícolas en nuestro país. ¿Conocías el tema? No olvides aportar tu opinión en los comentarios.